Música Mirad lo que tengo aquí Me ha costado con la chaca Camello Voy a comer camello ¿Te lo ponen? Con las manos Con una cebolla aquí, frita o cojida o yo no sé cómo está Así se come, lo está haciendo desde al lado ¡Buenísimo! Música ¿Qué me contáis del pollo salvaje? Se va a marear el pollo Es que antes de matarlo, antes de cogerlo, para que esté bueno lo marean bien mareado ¿Qué me contáis? La vuelta que da esto Música 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 Maurydania No me atrae nada, porque el país tiene tela marineta, pero bueno, son las experiencias de los viajes, el que sea algo diferente o que no está acostumbrado a ver, es un país de contraste salvaje. Los niños me reconcilian, recuerdan a mi hijo, me reconcilian con el mundo.